...con una noticia no muy alentadora, la consternación que hay en Bogotá por la trágica muerte del pequeño Samuel David Soto, un bebé de tan solo 20 meses. Al parecer la muerte del niño le habría originado o provocado los fuertes golpes que recibió, según denuncian las tías del menor. El niño alcanzó incluso a llegar al centro asistencial ubicado en el sur de la ciudad. El hecho, por supuesto, genera indignación y tristeza en los familiares que están pidiendo justicia. Ismael, los saludo. Detalles que se conocen de esta tragedia. Johanna, buenas tardes. Hasta el momento los detalles que se conocen es que la Fiscalía está en el proceso de investigación. Además está también recopilando todos los informes entregados, tanto el centro asistencial donde fue llevado Samuel David, como también el informe de la necropsia entregado por Medicina Legal. Todo parece ser que el principal sospechoso sería su padrastro. Un hecho lamentable. Consterración ha causado el caso de Samuel David Soto, de tan solo 20 meses de edad, quien perdió la vida a raíz de múltiples golpes propinados en su cuerpo. Según las primeras versiones, el padrastro podría estar implicado en este caso. Samuel ingresó al Hospital de Kennedy con una serie de traumatismos en el cuerpo. Al momento de ingresar, mi sobrino al Hospital de Kennedy presentaba varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma torocoaddominal cerrado y su muerte se produjo por un shock hipovolémico. Según Karen Muñoz, tía de Samuel, la investigación que adelanta las autoridades dejan en claro que la muerte del menor fue un homicidio, dado que, al parecer, los golpes comprometieron sus órganos vitales. Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y, debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos. Además, también se conoció que no era la primera vez que Samuel David era agredido físicamente por su padrastro, pues 15 días antes de su fallecimiento, el pequeño sufrió una lesión en su brazo. La respuesta de ellos fue que era un perro que lo había mordido y lo había estujado. Lo que sorprende e indigna a la familia de Samuel es que los sospechosos aún están en libertad, ya que no hay una orden de captura contra ellos. Lo único que piden es justicia en memoria del menor. Lo único que yo le pido a la justicia es que todo salga a la luz, que se esclarezca el caso y que las personas que hicieron esto en contra del niño, pues, paguen. Inician una investigación para tratar, esclarecer cuál es el móvil de esta muerte. Aún no podemos determinar que se trate de golpes, sino la Fiscalía General de la Nación tendrá que darnos la orden a la Policía Judicial para poder establecer la realidad. Cable Noticias conoció un documento entregado por Medicina Legal a la abuela de Samuel. El oficio constata el tipo de necropsia que se hizo al pequeño y la entrega del cuerpo a sus familiares. Mientras la madre de Samuel, que es menor de edad y permanece en un centro zonal del ICBF y en libertad su padrastro, ambos serían principales señalados del fallecimiento de Samuel David Soto, de 20 meses de edad. ¡Gracias!